Preparémonos para muy malas noticias. Conmoción por el grave anuncio de Rolando Barbano sobre qué pasó con Loan. El periodista Rolando Barbano se pronunció a 55 días de la desaparición de Loan Peña en la localidad Correntina de 9 de julio y abordó un tema crucial, los tiempos. Loan Peña desapareció el 13 de junio de la casa de su abuela Catalina. La causa ha llevado a la detención de siete personas, acusadas de estar implicadas en la desaparición. Según reveló Rolando Barbano, la jueza del caso podría liberar a algunos de los involucrados. La búsqueda de Loan continúa sin pistas claras. A 55 días de su desaparición, esta semana habrá declaraciones de familiares en Goya, pero el caso no avanza y las probabilidades de encontrar al niño disminuyen con cada día que pasa. Dominique Metzger y Rolando Barbano discutieron sobre el progreso del caso y la periodista expresó su pesar afirmando que «Todo parece haberse hecho para complicar la situación y para que nunca sepamos la verdad en el fondo». Para entorpecer la causa, agregó Rolando Barbano, quien subrayó que se están agotando los plazos para que Cristina Poserpenso deba decidir qué hacer con los siete detenidos. Según el periodista especializado en temas judiciales, la decisión de la jueza se tomará la próxima semana, después de escuchar a toda la familia de Loan. Todo indica que no tiene una sola prueba para mantenerlos en prisión. «Preparémonos para muy malas noticias», destacó.